¡Seas mal! Viste que te regalás dos centímetros y te agarramos en el aire. ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡Mirá qué rico! Bueno, quedamos cinco en la anual. ¡Mirá qué rico! Termine el partido, quedamos cinco en la anual. Como le dice Danilo, todos contentos, todos felices. Y quedamos puntero en el clausura, ¿no? Y quedamos puntero en el clausura. A ver... Gran partido de Peñarol hoy, sobre todo por la remontada, ¿viste? Sí, sin duda. Sin duda alguna. A ver, no podemos poner de vara un Boston River, ¿no? Es como que ahora nos hubiese tocado un Villa Española para preparar la final. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque mirá lo que te voy a decir. No podemos medir... La actitud del equipo fue buena, no podemos medir el rendimiento por Boston River, pero sí a la hora de ver la defensa. Sí, eso sin duda. Y ahí estuvimos flojos. Me di la vara con el tema de la defensa. ¿Qué poronga hacemos la defensa? Tenemos un temón ahí, ¿eh? O sea, es un tema que nos puede dejar afuera de la copa. Sí, sí. Muy emocionado Canovio, lo veo. Muy emocionado Canovio. Y la texto, la texto te eleva. ¿Viste en el video que yo dije que te llevaba y después bajaba? Tenía que regular. A ver, Freddy, andá a transmitir al garaje. ¿A quién? ¿Algar qué? ¿A dónde? El Fabio le cayó el asesoramiento. Cómo te extraño, amigo. Bueno, contame este minuto de de Danilo. Decime. Decir lo que quieras decir. Cómo lo ves al equipo. Cómo armás para el jueves. Te escuchan en este momento 220 personas. Yo tengo la sensación de que esto es solamente una manera de descolocar al rival, ¿no? Ah, vos decís que es todo táctico. Claro, es todo psicológico. Es todo que el rendimiento de la defensa no es real y que el jueves nos destapamos y bueno, está. Aparece el Peñarol de los Milagros como corresponde y lo ganamos 2 a 0 en la hora. Ya está. Tranquilo. 2 a 0 en la hora. 2 a 0 en la hora. Primer gol Mañanero. Es buena, es buena. Y después todo el partido sufriendo y a los 93 con la mano o con la chota Ah, me encanta. Gol de chota del Canario. Ya está. Ah, me encanta. Bien de culo en offside con la mano. Cosa de que quede caliente y el bar lo chequea y lo habilita igual. Y después se arma el lío como corresponde. Porque tiene que armarse el lío. En Brasil dejando afuera un brasilero ya está. Ah, no podemos no podemos irnos sin por lo menos dos expulsados. Ya le pregunto acá la gente me pregunta si Volpi titular eh ya me Danilo me dijo que para él pone a pone yo pongo a Dabson pone a Dabson gol de chota del Mota gol de chota del Mota no me no me desagrada no está mal un gol un gol de afuera del área como en en cuarto fue del Mota no me desagrada nada acá dice Cristian que recién a ver que recién entro no entiendo nada que cambiado está el Fabio lo le hicimos la de le sacamos la de Ramos y lo sacamos en la mitad del partido a Fabio jugó malo el Fabio está despegado hoy está desconcentrado Fabio está más bajo que Volpi el nivel no 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 uno se va se va haciendo gol de maradoniano de mono pereira te imaginás entre el mono pereira es un gol mono pereira Freddy hacerle un contrato a tres años Danilo que te lleva gratis a Nanía es buena amigo amigo te quedás con el canal como amigo me haces el 2 o sea yo yo me pego unas vacaciones y vos vos haces de haces el ¿te loco? si ¿te sirve? ¿pero cómo? pero este juega bien juega bien es como entró como la quintana entró con buenos minutos Danilo tapando agujeros tapando agujeros acá acá se a mí me gusta el rol de el rol de bombero viste apagando incendio estás como para un contrato a rendimiento porque viste que nosotros estamos en una etapa mega rugliana que si obvio pero con tanto rendimiento si si obvio ya te digo yo para tapar agujeros y para salir con el bomberito en la mano estoy mirá la gente le grita a la riera la riera que mira a la gente tranquilo acá estoy yo hace la señal de Cristiano Ronaldo tranquilo que esto no es nada hace así donde quedemos afuera olvidate no pasa ni por la tribuna si quedamos afuera la riera termina empalado en el mástil del palacio lo bancasa la riera tiene tiene cositas interesantes y cositas muy de vendebu tiene cositas interesantes vamos vamos con las cositas interesantes y yo que sé por lo menos te demuestra que hay un poco de teoría pero hay alguna cosita de las teorías que bueno este y las del humo me da de bueno justamente las cosas de teoría cuando uno empieza a teorizar sobre fútbol llega el momento que empieza que empieza la maquinita claro está bien no es una máquina a nivel Tolantunes no es una máquina a nivel este Eduardo Acevedo claro pero pero está rico mira justo justo ayer estaba viendo un video y es una máquina menotiana 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 de menotti viste tiene cosita de menotti mira mucho video mucho YouTube de menotti ¿no? estaba viendo justo ayer hay un canal que no sé si lo conocés a ver este pechadas legendarias a ver si y que decían que justamente estaban hablando de los jugadores que hacían un raconto de jugadores que actuales o pasados que le tenían le tenían bronca a menotti y bueno obviamente está toda la generación del mundial 86 que se yo que son todo bilardistas claro y bueno lo que mostraban era ponele que viste que menotti siempre dice no que el objetivo final no tiene que ser la victoria muy maestro tabales mirá de dónde viene la boludez esa ahora que el objetivo final no es la victoria que se yo y justo después te muestran un video de menotti que está haciendo un entrenamiento y dicen la victoria es lo único la victoria es lo único y bueno y empezás a ver que claro mucho para afuera mucho para afuera pero está después acá dice por acá Freddy ¿te pensás que Peñal puede llegar a defender a Canovio o pensás que esto ya está perdido depende de la segunda muestra si se abre la segunda muestra y confirma lo primero estamos en el recontrahorno ¿quién es? ¿es el hermano de Freddy? no es un suscriptor opa apareció la Toxy jugando fuerte gracias Toxy la Toxy que se la jugó con el mate si me aguantás un segundo voy a agarrar el mío dale dale esto es esto es jugar y ganar esto es familia esto es familia la victoria de Peñarol dice un abrazo de Asunción saludo a la familia de Peñarol abrazo Tony que rico que grande Daninho Daninho jugó jugó bien jugó bien mirá que entró frío entró frío y venía jugando en tercera viste y entró primera frío y dijeron dale que calentá que entras y ahí está ahí lo tienen y todavía sin contrato te das cuenta Freddy la tenés adentro no sé qué pasa Toxy y Fabio Fabio lo puse que a Fabio falleció no le dimos libre hoy viste que que la riera hoy le dieron libre a jugadores para que descansen como Zeppellini claro además que está bien a propósito yo no no chequeé en el último partido pero Fabio sigue con la silla ¿no? en el último partido vino para casa pero ah es verdad perdón sí te vi claro pero entonces no hay duda que Fabio el próximo partido tiene que estar en la casa y con la silla claro claro digamos vuelve la cábala de la silla de madera obviamente ¿por qué es tan cabulero el hincha de Peñarol? yo creo que es cabulero el hincha del fútbol uruguayo mirá te voy a contar una anécdota que me me vas a decir que estoy mal de la cabeza contámela contámela dale mundial 2010 sí primer partido pará vos sos de las hinchas de la selección vos no pero a ver soy soy uruguayo uno quiere que la selección vaya para adelante pará te pongo así cinco mundiales o una copa libertadores de Peñarol ah una libertadores de Peñarol toda la vida listo listo dale te escucho más te digo una libertadores sin mundial ah me encantó porque cinco cinco por uno y uno sí una libertadores ya tenemos cinco no no una libertadores iría por la cuarta perdón o sea iría por por la sexta y por la y la por la cuarta pará yo la la pregunta es cinco cinco mundiales te los cambio cinco por la sexta y por la cuarta bueno me sirve pará pero vos preferís que salga cinco veces de corrida uruguay campeón del mundo y que Peñarol no gane nada o que Peñarol gane solamente una libertadores y la selección nada ah no la libertadores toda la vida está listo está estamos de acuerdo estamos todos de acuerdo que es cabulero cabulero de cabla está bien dicho o no sí 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 está bien sí 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 si ustedes son los ignorantes no me pregunten estupideces yo dije las cosas bien no me van a dudar mí mismo te termino la anécdota dale dale este te decía mundial 2010 primer partido uruguay francia viste que empatamos 0 a 0 sí este lo había visto con unos amigos qué sé yo está tranqui segundo partido eh uruguay sudáfrica sí resulta que había tenido una semana medio complicada llego a casa lo pongo a ver y me duermo sí me duermo y no lo vi no lo vi no lo vi al partido no lo viste entonces dije bueno está entonces tiene que ser que soy yo mufa entonces dije el próximo partido no lo miro siguiente partido fue este uruguay méxico te lo ganamos sí mantuve la cabala qué hiciste dormiste te dormiste a propósito mantuve la cabala de no mirarlo uruguay sudáfrica uruguay méxico uruguay corea uruguay holanda y contra holanda qué pasó contra holanda marchamos sí bueno está pero ahí fue cuando corté la cabala y terminé viendo el uruguay alemán o sea nos cagaste el mundial no 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 uruguay holanda no lo vi ah ahí perdió ahí perdió uruguay y no lo había visto ahí cuando perdimos dije bueno cortó la cabala por lo menos déjame ver el último partido o sea te habías perdido todo el mundial te habías perdido todo el mundial te perdí todo el mundial decí que lo vi ahora en pandemia el mundial la puta que los parió en serio no sé si me aguanto tanto no no y además que para peor en el laburo el uruguay y méxico lo pasaron lo pasaron en el laburo y qué hiciste ahí y me encerré en una oficina y me puse a trabajar por la mía y todo el mundo ya mirándolo tremendo carnero todo el mundo no me quería me quise matar me quería rebanar las venas pero bueno cosa que las cabalas son cabalas yo no soy cabulero no 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 tengo cabalas hicimos la de la silla de madera que salió de pedo pero ah tengo la de tengo la de la de la gorra la de la de la cosa ¿cómo se llama? el turbante pero creo que después del último clásico perdimos con la gallina me lo el turbante ya está murió la cabala se termina cuando cuando el equipo pierde ¿no? obvio obvio ahí se termina de cabala sin duda es más después de la la copa américa lo vi a a uruguay enterito y bueno salimos campeones así que claro es más te voy a contar otra a ver a ver este yo me fui yo me fui a a Rusia ¿fuiste a Rusia? fui a Rusia a ver el mundial claro y fui primera fase sí primera fase lo dejé invicto a Uruguay 9 de 9 bien ¿y te volviste? y me volví porque estaba bueno bastante bastante carito salía claro pero este ahí dije está nunca más una cabala con Uruguay qué bueno Peñarol sí claro con Peñarol ya con Peñarol tengo cabala pero igual te la jugaste toda pero era Rusia sí sí bueno tato ahí lo estoy pagando ¿te la jugaste toda? ahí lo estoy pagando pero bueno cosas que pasan qué salado Fabio en modo Michelle Saxon dicen por acá vamos Carbonero querido se mantienen los rituales dice Joaquín Vidal sin duda claro pero se se mantienen ya te digo hasta que hasta la primera derrota Fabio cumplió la promesa si clasificamos a la final se ha sido una cirugía plástica Freddy contratalo que es un profesional fue a Rusia Terán es un traidor ensayuna chilena dejalo pasar dejala pasar dicen algunos por acá Dabson titular para mí que Dabson lo que no he hecho es promesa para si salimos campeones para mí que Dabson cuando entró cuando entró la pelota de Volpi hizo si si es que yo creo que con eso tapas la de la del rey Terán la del rey David que se decir cuando entró una pregunta a la gente que está en el chat cuando entró la pelota de Volpi ahora el gol de Boston Dabson no hizo un poquito tengo laburo ¿no? y si obvio porque cuando son jugadores que son profesionales quieren jugar nosotros pues somos unos hinchas de mierda pero que estamos enfermos en la cabeza igual sería difícil que le sacara que tenía que ser una cosa muy una actuación demasiado grande importante para que Dabson no fuera a titular ahora acá acá viste que la gente de Aurinero Gord si no corre vuela ya calcularon el disponible que tenés en la tarjeta de crédito para estar pagando todo ese pasaje y dijeron se tiene que quedar Danilo en el canal claro tenés que traer un evaristo tenés que tener alguien que tenga la plata viste alguien que mueva la guita no pero lo estoy pagando porque tuve que hacer juntada en paralelo la Toxi se queda con el canal pone un programa de cocina la Toxi hizo pan casero hoy Freddy Danilo no necesitas sponsor Danilo vos mirá nosotros no queremos manguearte al aire porque queda feo ¿no? pero ¿estás en condiciones como para invertir en el canal? no no voy a estar en condiciones no estoy en condiciones ni de invertir en mí querés que invierta en el canal no sé podemos queríamos pedirte internet para el Fabio internet para el Fabio es lo primero nos vamos a llamar al Fabio nos vamos a llamar al Fabio vos te decía que lo pusieras con el Whatsapp de Windows con ese le podés sacar la imagen si vos te instalas Whatsapp la aplicación de Windows ahí en Windows vos podés hacer llamadas y te queda la cámara te queda el video del Fabio ah tenés razón lo que pasa es que yo no instalo el Whatsapp web pero no es con el web no si instalo el Whatsapp boludo si instalo tengo la Toxi me revisa todo el celular boludo no pero te deslogeás vos estás en pareja en este momento no con razón tenés instalado el Whatsapp claro no pasa nada instalar el Whatsapp no pero te podés iniciar sesiones instalar el Whatsapp instalar el Whatsapp es es jugar con Juan Manuel Ramos de zaguero eso eso es instalar el Whatsapp web y tenerlo abierto es sin volarse es más riesgo que jugar con esta defensa es como dejar todo quieto y no no tener no tener no tener cambio en la defensa a ver pará le voy a preguntar ¿estás? bueno el Fabio que se lo tomó libre dijo no me ando a internet me voy para la playa se lo tomó se lo tomó libre dijo se queda Danilo se está cortando esto se entrecorta ah se está cortando si dice que quedan nueve minutos si porque somos unos ratas bueno no me atiende el Fabio definitiva ¿te gustó Lizalde? dejé la gente que dice ¿te gustó Lizalde? ¿te gustó? Lizalde no opino ¿a qué viniste entonces? no pero este no 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 tengo una opinión tan formada de Lizalde pero hoy la acabó fuerte no no podemos evaluar con este partido no se puede evaluar salvo la defensa sí que insisto que para mí es algo táctico que no no puede jugar así la defensa este el resto del equipo no lo podés evaluar por este partido no podés evaluar con un Boston River ni con un Boston River ni con un Progreso ni con un Villa Española Lizalde una verdadera happy dice por acá hay gente que ya tiene la hay gente que sí ya tiene la la el pensamiento claro de Lizalde se mandó tremenda cagada Lizalde si algo son tu espíritu de fama loco jugatela son 10 minutos de fama bueno vamos cortando por acá porque se viene un gran partido que es Wanderrentista la verdad que partidón digamos promesa también de goleada ¿no? estamos de acuerdo partidón Wanderrentista bueno van los familiares nomás a ver este partido porque dejate de joder que partido de mierda a ver Danilo el micrófono es tuyo tenés que tenés que cerrar esta transmisión que fue un éxito un éxito un éxito Nicolás Ezequiel a ver rotundo la cámara es tuya somos 17.000 por ahí no te voy a poner presión no te voy a poner presión somos voy a tirar el número exacto de cuántos somos 270 en vivo pero somos 17.991 tenés la chance de dejarnos en 18.000 todo depende de vos o sea te faltan 9 ya hicimos el trabajo duro que fue 17.991 te faltan 9 es tu momento convence a la gente los convenzo a ver que se suscriban boludo ah bueno está así este suscríbanse Aurinegro World Aurinegro World somos boludo Aurinegro World si que dije a ver repetilo Aurinegro World ah muy bien muy bien para Aurinegro World muy bien muy bien muy bien te gusta ahí está mirá 93 quedan solamente 7 para llegar a los 18.000 estás bien vas bien si llegamos a los 17.000 18.000 18.000 si este seguro que salimos campeones eso seguro ya está si no si no te convenzo con eso no prometas cosas que después no podemos cumplir porque te vamos a volver a llamar pero nosotros no tenemos nada que ver como dice la hinchada ahí los jugadores se tienen que jugar pero yo estoy seguro que si llegamos a los 18.000 ya está quedan a ver quedan solamente 7 te falta un cachito más empujá un poquito más este si llegamos si llegamos a los 18 vuelve el Fravio buena promesa es estratégica esa promesa es un esa promesa es muy derruglio muy derruglio muy derruglio a ver a ver se fue uno pero la puta madre el Fravio no se fue uno no convence a nadie se fue uno pará 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 tengo novedades quedan solamente 5 personas para los 18.000 Danilo la gente está pidiendo que se desuscriba vos la puta madre Danilo es tu momento Danilo quedan solamente 4 Danilo empujá dale Freddy decime una cosa puedo llegar a prometer lo que se pide en el chat no no lo quiero decir al aire porque está pará que no lo vi no lo vi pará ahí está varias veces no 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 eso no puede prometer porque no depende de nosotros está por eso no no puedo ahí no puedo mentir no ahí no puedo mentir ahí no puedo mentir quedan 4 4 Danilo pero promete promete vos cosas vos no prometa me saco la barba ya está te afeitás a cero a cero eso sí jugársela eso sí jugársela bueno también me puedo pelar si me puedo pelar me saco la barba mirá como levantaste queda uno que lo parió queda uno uno para los 18.000 Danilo ¿llegamos? lo lograste aplauso pegaré nomás pegaré nomás pegaré nomás pegaré nomás pegaré nomás 18.000 con esta transmisión de mierda que hicimos increíble no lo puedo grabar no lo puedo entender hay gente al pedo en la vida increíble 18.000 personas 18.000 pará 18.004 18.0004 tali te zarpaste pará ¿cómo vamos a hacer para verte pelado pelado y afeitado 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 ya me cagaste me cagaste no afeitado rapadito si llegamos a la final rapado y pelado si le ganamos a la copa está me sirve afeitado afeitado si llegamos a la final dale me sirve me sirve me sirve bueno Danilo ¿vos sos consciente que tenés un canal de 18.000 personas? ¿te das cuenta? tuviste más minutos el Fabio no lo logró yo sí le violaste el minuto de éxito al Fabio o sea el Fabio creó el canal y vos llegaste a cagarle el éxito al Fabio no el Fabio es está por encima de todo yo solamente vengo a cubrir un espacio un espacio vacío que ninguna ningún aurinegro puede cubrir que grande que grande ningún aurinegro puede venir a llenar ¿qué van a sortear a los 20.000? a los 20.000 ¿qué van a sortear la camiseta oficial de Peñarol? me van a matar ¿qué pasó? me quieren reventar por Instagram ah viste acá te agarraron ya de Cande pasale el Instagram de de Joaquín de de Danilo para reventarlo escuchame a los 20.000 vamos a sortear la camiseta de Peñarol la 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 original y un regalo de que ya agradecemos a Nacho Julio ¿no? bueno tampoco puedo prometer tanto lo que puedo prometer para nosotros y después vemos no 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 pero ya que estamos quedan 2.000 para llegar de acá a los 2.000 bueno podría decirle Nacho jugatela dale Nacho claro sorteamos los lentes de la riera ¿querés pasar tu Instagram? yo en redes soy arroba despino uy en todas arroba despino uy despino despino arroba despino lo encontrás en Instagram a Danilo en todos lados ah Iván en todos lados ¿estás en todas las redes? en la gran mayoría qué tiempo al pedo tenés no todo por laburo todo por laburo a ver sorteá la tóxica Freddy no no está mal no Freddy minuto y medio minuto y medio bueno despedite este es tu minuto y medio de gloria dale te dejo todo a vos vos cerrás vos cerrás que no decaiga que no decaiga eso es lo único que puedo decir y nada que este partido fue la mentira más grande del campeonato uruguayo y que nada insisto en mi pronóstico para el jueves un 2-0 en la hora y nada un gol de chota del canario listo más no puedo prometer si con eso no llegamos a los 19 30 segundos para la gente de Ordinary World los quiero mucho y no me maten mucho en las redes los quiero mucho sos un cariñoso y bueno que tamago acá la gente pregunta si trabajas en tinder no todavía no pero ya lo haré bueno gracias a todos gracias enormemente por estar te vamos a volver a llamar Danilo bueno dale te vamos a volver a llamar con el Fabio te vamos a volver a llamar a ver que onda dale por ahora tengo el primer contrato hecho el contrato de rendimiento lo tengo está hecho ya está jugando vamos arriba está jugando te ganaste puesto bueno quedo ahí en el banco bueno se fue bueno saludos a todos gracias por estar hoy gran transmisión de mierda pero la remod a Nilo gracias a todos saludos saludos gracias a todos gracias a todos